... ... ¿Alguien se puede preguntar que tiene que dar ese OM? Nuestro tema del día de hoy. Complicación de la ciencia. ¿Conocían esa pieza? No. No conocían entonces... Fue un programa en particular, tratado de un programa de televisión. Basado en una anterior película, titulada M-A-S-H. Por las unidades médicas de los Estados Unidos durante la guerra de Corea. Está ubicada la película y la serie en una de las unidades médicas durante la guerra de Corea. En 1950, en una de las unidades médicas de la guerra, la película y la serie de televisión son de la década de... finales de los sesentas, que son los setentas. O sea, todos los setentas. No, la serie de televisión. Por cierto, la serie de televisión duró más que la guerra. Fue varios años duró. Varias temporadas. Uno de los actores... Bueno, para algunos de los actores se hicieron icónicos. Todos ellos se hicieron actores de televisión, de cine, de teatro. Actores. ¿Qué tiene que ver eso con la comunicación de la ciencia? Bueno, otra vez estarán pensando que el profesor Raúl va a decir otra la cámica. Desde antes. Bien. La comunicación de la ciencia es algo muy antiguo. Parece que es inherente a los antecedentes de la ciencia moderna. Desde la comunicación por escrito de las primeras civilizaciones. En Asiria, por ejemplo, los antecesores de los astrofísicos actuales habían sido los astrónomos y ante los astrólogos. Y los astrólogos asirios registraron los movimientos de, entre otras estrellas, Venus. Y esto que se muestra en esta tablilla de Asiria. Un texto que describe cómo se movía Ishtar Venus por los cielos y la Mesopotamia. Es decir, el astrólogo correspondiente está comunicando a alguien o a alguien esos movimientos estrellas. Los astrónomos, entonces, incluso con esas observaciones, conciben o construyen en el Zodiac, ya hemos hablado de él. Y este conocimiento se transmitió, se comunicó durante miles de años a través de diferentes medios. Entonces, los antecesores de los actuales científicos ya comunicaban su conocimiento. Es una actividad diferente a la ciencia, el comunicar, el comunicar lo que se hace, el comunicar lo que se ve, el comunicar lo que se conoce. La comunicación es un fenómeno biológico, no solo humano. Quizá desde los órganos más simples, las bacterias se comunican. ¿Cómo se comunican? A veces por contacto, efectivamente, es contacto físico. Los cílios o los pibes de las bacterias se permiten contacto y comunicación. La comunicación es un fenómeno biológico y la comunicación química. Excretan o excluyen sustancias, compuestos, no solamente compuestos, pueden ser átomos, pueden ser átomos, pueden ser átomos, pueden ser átomos en estado iónico. Excretan iones y esos iones entran en contacto con otras bacterias y entonces podemos, a través de experiencias, verificar efectivamente la respuesta de esas otras bacterias a lo secretado por sus vecinas. De modo que hay un antecedente de la comunicación donde la primera zona de la comunicación entre los órganos había sido una condición química difícil. Incluso hay un momento en la evolución de la vida en la piedra en la cual algunas bacterias secretan fragmentos de ácido nucleico, plasmidosa, que entran en contacto e incluso se incluyen, se introducen con otras bacterias y se hace más compleja la comunicación entre bacterias. Nace el sexo. El sexo es una forma de comunicación que contribuye a enriquecer el bagaje genético, el bagaje de la inflamación hereditaria, de las bacterias y es una empujona la evolución biológica. Entonces, la comunicación es un fenómeno biológico. Si revisamos la escala evolutiva y la escala biogenética encontramos que los mecanismos de comunicación se van haciendo más complejos, más ricos, más variados. Y ya en el caso de algunos organismos no sé cuáles, no solamente hay comunicación física por contacto, química por átomos o moléculas, de ahí podrían haberse, serían los antecedentes a la comunicación por hormonas, como incluso por moléculas. Pero también hay comunicación en algún momento sobre la televisión acústica, a través de ruido, a través de sonidos. La comunicación implica entonces el envío de mensajes, el proceso de los mismos y la respuesta a ellos. Y es un mecanismo de voy y vengo. Envío, recibo, respondo e interpreto la respuesta. Es un fenómeno natural. ¿Perdón? Ah, en lumínica sí, por supuesto. Posteriormente al momento de la evolución, algunas células, algunos organismos, de hecho, parece que hay una cierta respuesta de algunas bacterias a la iluminación. Se retiran de luz. Uno ilumina un plato de cultivo donde hay bacterias, un tipo de bacterias, y al iluminarlas las bacterias tienden hasta alejarse de la luz. Habría una fotofobia, podríamos decir. Y, sin embargo, también existen los organismos que lo que hacen cuando se les ilumina es responder de manera, vamos a decir, atractiva. Son atraídos por la luz. Hay un fototropismo. Hay una luz que hay en la luz. Hay una fotofilia. Quizá, a partir de esas bacterias, se forman en algunos organismos, ya en los medios de pluricelulares, algunas células que son, que tienen compuestos que responden a la luz, se oxidan. De hecho, hay un fenómeno. El fenómeno básico respecto de las luces es un fenómeno cuántico, que es la fotoxidación. La fotoxidación. Un átomo, protón-electrón, núcleo-electrón, viene un fotón y esto provoca, tal vez, que el electrón se aleje del núcleo. Esto sería fotooxidación. Viene un fotón, interactúa con el electrón, el electrón absorbe la energía del fotón y eso hace que pase a un nivel energético superior. Como se aleja del núcleo atómico, este átomo se está oxidando. La oxidación es perder el electrón en su alejamiento del electrón. Entonces, esa es una respuesta química a la luz. Si ese electrón en ese átomo forma parte de una molécula que está en una célula de un organismo, esa parte de ese organismo se va a oxidar. Y puede haber una respuesta a esa fotoxidación. Quizás sí surgió la motosíntesis. Quizás sí surgió la respuesta de algún organismo que se movió en función de la interacción normal. Quizás son los antecedentes de la visión. Y que permite entonces la comunicación, decidir información del entorno, procesarla y responder a él. Comunicación. Comunicación con el nuestro. Entonces, la comunicación es un fenómeno natural de interacción de los organismos y respuesta, la interacción de los organismos con el entorno pueden ser con organismos similares o distintos y respuesta a esa interacción. Eso podríamos ver desde el punto de vista de diólogos que es la comunicación. De un punto de vista también físico, porque es un fenómeno físico. Electrones cambiando de orbitales, es física cuántica. Y es un fenómeno químico. La oxidación es un fenómeno químico. Perde de orbitales. Entonces sería un fenómeno biofísico-químico. La comunicación es un fenómeno biofísico-químico. De envío de mensajes, procesamiento y respuesta a esos mensajes. ¿Pero no es un fenómeno biofísico-químico? ¿O puede observar algo? Tendríamos que hacer un modelo de almacenamiento de información. Los monedas escritas y lo que se encuentra es presencial. Ok. Estamos hablando de comunicación. Y lo que se envía es... Son datos que cuando se procesan se convierten en información. Lo que sigue es... Esta información se preserva. Estos datos se preservan. En la biología existe un elemento, un componente fundamental que es pilar del fenómeno biofísico. Y es precisamente la conservación de información. Bueno, más bien. Antes de esto que es la naturaleza química, sería el concepto de gene. El gene es un almacén de información. Como una tabella de arcilla. El gene está formado por ácidos nucleicos. Como en la información aquí está formada por marcas en una tabella de arcilla. Vamos a decir, el soporte de arcilla. El soporte son los ácidos nucleicos. El código está aquí en forma de depresiones en la tabella de arcilla. Y aquí está en forma de... Fases nucleares. Cuando tenemos la unidad de información, tenemos un soporte, tenemos un código, tenemos... El instrumento para... El instrumento para... Como mencionaste, preservar... La información. Pero de nada sirve si se queda guardada en un organismo. El organismo mueve y hasta ahí llegó la información. No votar, preservación de información. Lo que necesitamos es que se comunique, que se transfiera. La comunicación, entonces, es un fenómeno de transferencia. La información. La información. Lo sé. Que requiere una unidad, un soporte, un código y un proceso de... Una unidad de proceso. Una... Todo esto requiere estar adentro de una unidad de proceso de datos. A veces los datos son numéricos y sirven para hacer cómputos. De hecho, le damos unidad de proceso de cómputo. O CPU, por su ser la sigla que no dice. O sea, una computadora. Las primeras computadoras son tiendas con la evolución de la vida en la Tierra. En la Tierra. Las primeras computadoras son tiendas. Así. Punto. Y su naturaleza fundamental era en almacenar y procesar información. Para que eso tuviera una consecuencia... No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es simplemente una consecuencia natural. Tuvo que haber al menos dos de estas. Dos CPUs. ¿Sí? O por eso tiene DPUs. Dispositivos de proceso de... Unidades de proceso de datos. Unidades de proceso de datos. Data Processes de Unidas. DPU. Un organismo... Un organismo sería un DPU. Otro organismo sería otro DPU. Y cuando hay datos procesados enviados de un DPU a otro DPU, tenemos aquí... Comunicación. Comunicación. Debe haber una respuesta para que efectivamente haya comunicación total. Debe haber una respuesta. Y lo más probable es que no haya sido uno o dos unidades o organismos, los existentes en este momento. Si no hubieran sido muchos. Todos conectados por medio de... Estos intercambios de datos. Que al procesarlos se convierten en información. Que al procesarlos se convierten en información. Que al procesarlos se llama comunicación. Y nacieron las primeras redes de datos. O... Información incluso. O sea, Internet tiene como decir que... En la Tierra. No es nada negro. Simplemente lo hemos sentado. Bien, ok. Lleguemos los humanos y presentamos mecanismos de almacenamiento de información adicionales a los arqueológicos naturales. Sería interesante que leyeran el gene egoísta de Richard Hopkins. Libro. A través del cual él nos comunica su modelo de la evolución de la vida en la Tierra basada en el concepto de género. Esto de hecho, entonces, nos puede decir que los soportes de almacenamiento de información, en caso de los humanos, en amigos, suelen ser libros biológicos, como el genoma. Con este tipo de biológicos, dinámicos, como los sistemas nerviosos, que tienen su antecedente en las redes neurales de los organismos masivos. ¿Bien? Que son redes de células intercomunicadas en diámenes de SARS. Esas son las redes neurales. Hemos llegado, entonces, de almacenamiento de información intracorpórea a almacenamiento de información extracorporales. Memoria extracorporal. Memoria extracorporal. Memoria extracorporal. Almacenamiento de información extracorporal. Que nos facilita, o más bien, nos enriquece los mecanismos para la comunicación, para el envío de información, para la comunicación. Ya no dependemos solamente de la comunicación química, de estar abriendo las feromonas de los vecinos, o de la vecina, y responder a ese estímulo hormonal. Ya no dependemos solo de eso. Ya no dependemos del mensaje acústico, el cual tendría que almacenarse en la red neuronal, en el sistema nervioso, para tratar de procesarlo y tal vez recordarlo. El almacenamiento, por ejemplo, es dinámico. Por ser dinámico, dicen los neurofisiólogos, los neurobiólogos, que, en realidad, cuando recordamos algo, lo que estamos haciendo es reconstruir la información. Entonces, nuestro último recuerdo de algún evento del pasado, de algún conocimiento del pasado, no es el conocimiento original o el evento original, sino la reconstrucción, en ese momento, de ese evento, con todo lo que se implica. Ya escuchamos, en la clase pasada, al profesor Daniel López, ¿no? ¿No? ¿Estaba así? ¿Sí me sabía su madre? Por lo mismo. ¿Sí? Estamos echando mano del sistema de almacenamiento de datos más imperfecto, producto de la evolución neurofisiólogos, la memoria neurofisiólogos. Afortunadamente, los humanos inventamos otros mecanismos o descubrimos otros mecanismos. De hecho, no son estos los más antiguos. Los más antiguos serían manchas en las... marcas en rocas, o manchas en el interior de paredes de cabezas. En las paredes del interior de cabezas. ¿Sí? ¿Sí? Pinturas rupestres. Algunos dicen arte rupestre, entonces no sé si es arte. O son datos. Tablas contables. No lo sé. Porque la información no la puedo interpretar de manera precisa. Por eso es importante que este código sea decodificable. Oye. De otra manera, el mensaje no existe y la comunicación es fracaso. Por eso es que los humanos hemos tratado de mejorar cada vez nuestros mecanismos artificiales de procesos de información y de comunicación de la misma. Pasamos de libros de arcilla a libros de papiro y de otros soportes, libros de piel, de cuero. Hasta los más recientes son del mismo papel. Y los últimos son los libros informando de todos. ¿Cuáles son las mejores maneras, más eficientes, más perdurables en el tiempo? El tiempo de viaje. Tengo miedo de los últimos formatos. Aunque son muy prácticos, tengo miedo de ellos. Y es así que puedo reconstruir el conocimiento. Puedo reconstruir la memoria, pero a ver si compasen la memoria original. No con ningún recuerdo. Puedo saber cómo los asillos hicieron con Simeon Estudiaco. Puedo saber cómo Copérnico hizo sus mediciones de las especies para contrastarlas, compararlas, enriquecer las antelígras de astrólogos previos y replantear el modelo del universo. Es así como sabemos lo que hizo Newton. Lo escribió en un libro patrocinado por ciertos pobres. No tenía dinero, era profesor universitario. El papá patrocinado por su amigo Hermann Halley. La publicación de la filosofía natural es principia matemática. En sitios matemáticos de la filosofía natural. Y es un libro patrocinado ascendido tanto que ha llegado a la orilla. Y ahí está el astronauta británico Tim Pick leyendo su edición de los principios en la Estación Espacial Internacional. Y dice, hay que estudiar, hay que mantenerse. Todavía Newton gobierna, bueno, los principios de México nos ayudan a mantener eso allá orbitando la Tierra cada 90 minutos. Es importante la comunicación porque de esa manera podemos almacenar y construir sobre el conocimiento previo. Y hay que buscar los libros más apropiados para comunicarlo. Afortunadamente Newton tuvo a Halley como patrocinador y editor. Si no, no hubiera podido publicarlo al principio. Y no sé cuánto tiempo hubiéramos tratado en avanzar con las herramientas del cálculo y los fundamentos de la dinámica en física. Algo sucedió de esa naturaleza con los trabajos de Greg Romende. Que los comunicó en reuniones científicas locales en el centro de Europa. No trascendieron de esa zona del centro de Europa. Y sus trabajos se redescubrieron hasta medio siglo después. Hay que buscar los mecanismos eficientes de comunicación de la ciencia. Pero el hecho es que los científicos en el pasado y en el presente, lo que hacemos es, con las ideas que proponemos las damos a conocer. Las compartimos con sus colegas a través de comunicaciones. Por simple que parezca el hallazgo, el descubrimiento o el avance, como por ejemplo, el poder ahora sí tomar una deliciosa taza de café en condiciones de micro gravedad en la estación espacial. Hasta antes de que esto fuera probado a través de un experimento en órbita, lo con el historio de recording, individualización son los que hay que llamar por .... Bueno... Ah... Don Al Petit, Don Al Petit. Fisico y astronauta de la intang currento. El se acordó de la tensión superficial. Lo que hizo, además sufriendo sinagotras, por andar tomando siempre líquidos de un bobotito... Si querían tomar agua o cualquier líquido, tenían que ser una botella cerrada y un bocote, porque lo que normalmente sucede cuando se tiene un líquido en condiciones de microgravedad, y se abre, si uno no agita el líquido, sale en la dirección en la que uno lo movió. Se puede expresar y puede generar problema. Lo que hizo fue hacer un envase con una película de plástico, sellarla con cinta adhesiva, introducir suavemente líquido, y se dio cuenta que se mantenía adherido a las paredes. Si se pueden tomar líquidos, por ejemplo, directamente en un recipiente y no atraer un bocote. También debo ver quién quiere tomarlo un poco de clínica. Pero no solamente comunicamos a los colegas nuestras aportaciones, nuestras hipótesis, nuestros argumentos, resultados de las experiencias, sino que también solemos compartirlos con otros tipos de personas, en otros foros. Por ejemplo, con gente que toma decisiones. No necesariamente en las comunidades científicas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Y aquí estoy presentando, en la Cámara de Diputados. Y a veces más allá, a veces por otros medios, como puede ser por la televisión. Aquí hay un astrofísico, astrónomo, biólogo, estado de la Universidad de Chicago, investigador en astronomía planetaria, el doctor Carlos Seiga, profesor de la Universidad de Cornell. También, pues no sé cuál habrá sido el chiste, pero debe haber estado muy bueno contado otra vez, porque en mi caso, en el programa de The Night Show, en la década de los 70s, 80s. Un científico comunicando los resultados de su trabajo científico al público general, a través de los medios masivos de comunicación, en este caso, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Primero, les voy a poner un ejemplo de cómo algunos lo hacen. Antes de regresar al profesor Seiga. Ya habíamos visto una parte de esta entrevista. En 120, hasta 200 metros, realizadas con una perfección absoluta. Jaime, ¿qué intención podría haber en que todos, o una gran mayoría de las personas crean, o consideren que estos fenómenos son humanos, sino extraterrestres? ¿Cuál es la intención? Lo que yo te digo, voy a hablar de cuestiones hipotéticas, porque no lo sé. Quizá existe un estatus quo que ha decidido que esto podía generar, pues, de alguna manera, alteraciones, cambios tan graves que prefieren que no ocurran. Te puedo hablar particularmente del caso de Roswell, de 1947, cuando ahí los propios militares de Estados Unidos decidieron que esto no debería salir a la opinión pública. E hicieron, incluso, tenemos los testimonios de las personas que fueron amenazadas, de los cadáveres que se encontraron. Tenemos, este, más... No, 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 no. Recuerda que vimos la primera parte y buscamos alguna explicación razonable. Más allá de los testimonios. Luego hablaremos de lo que son los testimonios. Entonces, Jaime Mausson se apoya en testimonios de personas. Por supuesto, creo que es más fácil tener testimonios de la persona que un perro, por ejemplo. 600 testigos entrevistados, 150 de ellos testigos directos que estaban ahí, que eran parte del ejército de los Estados Unidos y que te dan todos los detalles. Entonces, yo creo que ahí se demuestra, simplemente con ese caso, que existía temor de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero un día, tarde o temprano, algo va a ocurrir y se va a tener que abrir. Y esto va a ser un golpe fuerte a la credibilidad de muchos gobiernos, especialmente de los Estados Unidos. Y todo el mundo es muy interesante, porque efectivamente esta es una época de la Guerra Fría. Y había un satélite ruso que estaba espiando a los Estados Unidos. Y los norteamericanos tiraron el satélite y efectivamente cayó y efectivamente mató a muchas personas. Y efectivamente mucha gente lo vio. Y el ejército le dijeron al Cristo que tapara el hecho, que dijera que no hubiera pasado nada, porque no querían que empezara una guerra contra recursos, contra recursos, el sinuncio ambiente hubiera sido peligrosísimo. Y ya cuando se desmitieron, porque se dieron cuenta que había demasiados testigos y demasiadas personas, pues ya era demasiado tarde, ya se hizo el mito de Roswell. Y bueno, pues si hay un museo, y hay las fotos, y toda la comunidad científica pues conoce este hecho. Y sabe, yo también sentía, tal vez por invitación, pero yo no soy especialista en estas cosas. Bueno, por eso entonces debemos hablar de lo que sabemos. Entonces yo creo que... Y tú dices, me voy a preguntar otra cosa. En 1947 no había satélites. La primera nave que se habló al espacio fue el Sputnik en 1957. Es decir, que esa versión de que se trata de un satélite es absolutamente mal. Bueno, los satélites rusos volando sobre Estados Unidos, pero yo creo que exigen desafortunadamente los mitos que se crean para tratar de descartar un fenómeno que es absolutamente real. O sea, yo llevo mi vida como periódica a 40 años. Me preocupa cuando un astrónomo alguien que trabaja o estudia el espacio local y afuera o más allá de la Tierra no puede hablar a lo reflativo. Les conoce que la exploración espacial inició en 1957. No antes. Así como vimos en la primera parte de esta, porque aquí está dividido en dos partes de este informe. En un fragmento de la primera parte como Polita Fierro da una lección excelente de cómo se trabaja en ciencia, cómo conocemos en ciencia, aquí metió el choclo hasta la ingle. La verdad es muy criticable precisamente este tipo de respuestas. Se debe ser más mesurado creo yo cuando se habla de temas cualquier tema. Incluso vayamos a la historia. Nos mostramos hace rato una imagen el choclo en el 70. 1972. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que es una probabilidad, una suposición, eso es. No está afirmando, está suponiendo, y de manera hasta mesurada en su forma de hablar. No sé, a veces cuando uno intenta hablar con voz de autoridad y está en un campo en el cual no conoce, hay un problema, se genera un problema de comunicación. Se está cayendo de una falacia. Esa es la comunidad, como decía, que la comunidad científica conoce el caso de Roswell, pues estamos viendo que hay gente que no lo conoce. Aunque sea científico, lo conoce a quien le interesa, a quien no le interesa, habla de oídas y entonces es difícil. Es poco apropiado hablar de lo que no se conoce. En 1962, vamos a otro de 1963. Veamos, en este caso, ¿Cómo madura un comunicador de las luces? ¿Cómo crece? ¿Cómo se forma? Es más, este video en el que me dijo Oscar Cagan, ¿Qué os guardo mi modo? O sea, en tanto, en tanto. En los últimos días de exploración espacial, había esperanzas de que la vida se encontrara en Venus. Catalyzando, exasperando Venus. Un único, significado, que se convierte en casa o crea nuevas teorías. Muchas teorías del ambiente de Venus han sido sugestionadas. However, new information eliminates at least some of these theories. Measurances con radio telescopes show that there is a region of Venus where temperatures are greater than 600 degrees Fahrenheit. It is just possible that the surface temperature could then be almost earth-like and life as we know it could exist there. However, it is more likely that if there is life on Venus, it is probably the type that we cannot now imagine. Why do we explore space? Se habla de probabilidad otra vez. Para esas fechas se estaban enviando, se estaban viendo las primeras naves norteamericanas en Maynard a explorar una. y como en eso había desarrollado su tesis, Seida, fue que le preguntaron. De hecho, en la entrevista anterior de los minutos enteros, fue también por lo mismo. Su tesis doctoral la hizo sobre la atmósfera de Venus. Los medios buscaban a alguien que supiera de ese tema cuando inicia la revolución espacial a través de astronaves, tanto por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces lo que hacen, aquí atamos dos formas de comunicación, dos actividades de comunicación. La actividad que realiza el profesional de la comunicación, el periodista que busca a la persona, científico, investigador, profesor, que sepa del tema. Eso habla bien de quienes pongan a buscar a ese señor que era un profesor en la Universidad de Chicago y estaba, no, es más, ya en 1963 se iban a trabajar en la Universidad de Harvard, en el departamento de astronomía precisamente. Algo que sucede con Seigan es que, se fijan en sus comentarios que hace sobre Venus, no solamente sobre la física y la química de la atmósfera de Venus, sino las implicaciones de esos principios para la posibilidad de cumplir la vida. Desde un principio, siendo Seigan alguien que fue formado en la Universidad como astrónomo y biólogo, él lo que empezó a investigar científicamente con lo que se sabía entonces es ¿habrá vida en otros lugares del sistema solar? Y uno de los sitios, planetas, en los cuales él puso como punto de estudio fue Venus. Allá salió a una atmósfera, o sea, había nubes, los astrónomos anteriores pensaban que las nubes sean de albor de agua, estudios espectroscópicos, telescópicos nos sugirieron que efectivamente podría haber agua y por eso él menciona en la primera entrevista que muchos piensan que la superficie puede ser un pantano y que pudiera haber ahí tal vez debido a la presencia de la luz pudiera haber cerebros. Ya para 1963 ya están los primeros datos de radioastronómicos que sugieren que la temperatura sea muy alta y entonces por eso el modelo cambia a allá en su pantano puede ser algo así como un desierto con el agua en la parte alta de la atmósfera. Por supuesto, si hay un científico que está estudiando científicamente la posibilidad de vida afuera de la Tierra, pues quizá por el interés de algunos periodistas estilo como Jaime Maussan, llegarán a preguntarle, ¿Qué opinan de los OVNIs? Bueno, efectivamente a Sagan lo entrevistaron más de una vez en estos casos del 66. No evidence of UFOs. Our panel was expected to be and I think was objective in his approach and tried to evaluate all the reports without saying they're ridiculous in advance. That has been repeated quite recently and that is a good reason for talking with Carl Sagan here because he's in the same position that I was being the only astronomer in a similar panel. There's not a single verifier to check out which is at all connectable with the possibility that's addressed to your life. It doesn't say that I think that's addressed to your life is impossible. Quite the contrary. I think that many of the stars in the sky have planetary systems. We know enough now about the origin of life to make it appear likely that life arises naturally on the passport of these planets. It's possible that I don't mean certain that life on many of these planets evolves into beings which are as advanced as we or more advanced. And I don't say any reason why we can't imagine that there are civilizations thousands of millions of years in advance of ourselves capable of technical fees that we can't imagine if you would believe as the flying saucer cultists would have us believe that the majority of the saucer reports are due to their visitations. They have a very scary situation. That means several spaceships are coming to the Earth over historic distances every day as if only anthropologists in the world were to converge on one of the animal islands in the ocean because they just invented a fishnet there or something. I think it's much more reasonable if you want to speculate on the possibility of extraterrestrial intelligence that there are very rare visits from extraterrestrials to the Earth. There's no evidence for this. Like I said, that's not as plausible. But have several visits a day. I think this is a strain incredible thing. I think a key to what's behind the real belief in flying saucers is what's easy to obtain if you look at the contact with there are 700 people in the United States who went to a cafe. Pooey. Menciona que la vida puede surgir más que puede surgir naturalmente en muchos lugares por dos causas. Número uno, a donde se han apuntado telescopios se encuentran los mismos elementos químicos e incluso compuestos químicos simples se observan las marcas petroscópicas de agua de amonía de amonía de dióxido de carbono e incluso de compuestos químicos uránicos más complejos. Cuando se han analizado meteoritos se han encontrado en ellos se han encontrado bases púricas epidemíricas se han encontrado azotales se han encontrado aminoácidos compuestos nitrogenados orgánicos y además está el experimento en la década de los 50's realizado por Harold y Stanley Miller Miller estudiante doctorado de Harold de Uri en la Universidad de Chicago Carl Sagan también fue estudiante de Harold de Uri fue alumno de Uri que era para Uri entonces él estaba perfectamente al tanto de los trabajos sobre origen de la vida que estaban haciendo tanto en la Universidad de Chicago como en los trabajos junto con los datos petoscópicos del hallazgo de compuestos orgánicos y el universo pues está en la materia prima con la cual podría formarse vida en cualquier lado la hay lo que dice podemos especular que se puede estar formando pero no tenemos evidencia de que existe además contra los el argumento de los de que hubiera o un y sus extraterrestres que están a través de naves espaciales latides las distancias son demasiado largas demasiado grandes la chana que iba a dar ayer sobre ese tema en una manísima y ya lo vamos a poner para el próximo trimestre observemos estas tres entrevistas hay dos aspectos importantes número uno la actitud de lo que se dice se habla de posibilidades suposiciones especulación con base en hasta donde sabemos no no es responsable ir más allá de eso eso en cuanto a lo que se dice como se dice dos aspectos número uno el tomo de dos de manera muy mesurada no muchas veces que cada más fuerte se la razón debe estar en la evidencia pero mucha gente cree que hablando más fuerte su razón se va a imponer sobre los demás aunque sea fácil la otra es lenguaje corporal incluso veamos aquí esos tres cuadros que son con los que está ilustrado en la presentación del video en el sitio de servicio de youtube que observan esos tres cuadros en estas fotografías la primera no se le digo en 1962 si es un chamaco de 15 años bueno como está hacia donde está viendo la mirada está valiendo es un muchacho de 20 años que es un amigo de doctorado un investigador principiante en el segundo sin un año más de 20 años pero está clavado sobre la imagen que tiene en la que no sé ya tres años después ya se nota un poco más de confianza además tiene ahí alguien que lo apoya no está solo ante el entrevistador vamos a ver otra camino en 169 esto ya es un poco diferente no es una entrevista no es un poco increíble no es un poco galáxia sometimes explica y no es un poco no es un poco ¡Gracias! The Astronomers want to share their excitement with us at a rare moment of discovery such as may never occur again. And to help guide us among the new discoveries around the world of the Astronomers, and through this vast Universe, we have with us Carl Sagan from Cornell University. Our Sun is a star. It seems large because it's so close, but for all that, it's a humdrum, quail ordinary star. We model the Sun and the nearby stars. Here, this star that's blinking is our Sun. Near it are the neighboring stars in the space. Because of our vantage point near the Sun, we're able to recognize the familiar constellations of the night sky. To the north, we can see the Big Dipper pointing towards the pole star. Near the Milky Way, we can see the familiar winter constellation Orion. If you live in the Southern Hemisphere, you'll recognize the Southern Cross. Let's take a stroll along the stars. Let's angle north. As we do so, let's keep an eye on the Big Dipper. Notice how its shape seems to change, as our perspective changes. The reason is that the Big Dippers compose the stars, some of them intrinsically bright with them. What's the name of the Sun? 1969. Ya we have been in the office of Cornell, in the New York Harbor. Now, how do you see the stars? And how do you compare the stars with the stars? The stars with the stars with the star. I was very old. I was very old. The stars with the stars with the stars. Like you could see what you were supposed to say. I could see the stars with the stars with the stars in the future. científica más antigua. Hay varias instituciones, organizaciones, sociedades, está la Royal Society, una de las más antiguas en la ciencia. Presidentes de la Royal Society, en el largo de la historia, están Robert Hooke, el mismo Isaac Newton, de hecho fue quien sucedió a Hooke como presidente de la Royal Society. Pero no es la única institución, organización o sociedad británica que agrupaba a científicos ya después del nacimiento. Hay una muy importante que es la Royal Institution. La Royal Institution fue donde trabajó, era quien la presidía a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era Juan Fidel, un electricista, no porque arreglaba cables y alames, no, no, no. Se dedicaba a estudiar electricidad, entre otras cosas, también a químicos, etc. Así se decían ellos, electricistas. Y ahora son otros. Y ahora uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Humphrey Davy, fue Michael Faraday, autodidacta. No fue a la escuela, bueno sí fue a la escuela, pero duró por dos días nada más. Pero fue uno de los, algunos dicen que fue el mejor discípulo de Humphrey Davy, a la muerte de Humphrey Davy, quien queda al frente de la Royal Institution, es Faraday. Ya Davy hacía algo que fue lo que llevó a Faraday a acercarse a la Royal Institution y a incorporarse a la Royal Institution. Humphrey Davy daba, daba charlas al público, a la gente, a los dominenses. En el auditorio del Royal Institution, ahí daba demostraciones y pláticas para la gente sobre química, sobre electricidad, sobre efectos de estrés. Charlas para el público, con manipulación de la ciencia. Ya desde entonces. Quien lleva esto más allá es Michael Faraday, que de hecho establece una tradición que a la fecha existe, permanece. Que es la presentación de las charlas de Navidad, Christmas Lectures. Busquen en internet la Royal Institution de Londres, y busquen las Christmas Lectures. Ha habido notables científicos contemporáneos que han dado ahí sus charlas para el público en general. Van familias completas, son, le llaman actualmente entretenimiento educativo, el detenimiento. Ahí participó ya hace un buen rato. Fue Carl Sagan. Y es aquí donde les voy a mostrar un fragmentito nada más, la charla es de una hora, les voy a mostrar más de unos pocos minutos, de la primera lecture o charla que dio Sagan en particular sobre astronomía planetaria en la Royal Institution. Este fue el capítulo de la Tierra con un planeta. Good afternoon. I'm very pleased to be here at the Royal Institution to give this set of Christmas lectures on the planets. This is 150 years after Michael Faraday gave his first Christmas lecture as a distinguished scientific tradition at the Royal Institution, which I'm very pleased to play a small part of. My topic is the planets. We, of course, live on one. It's called the Earth. And it is a tiny, little planet made of rock and metal with a tiny, thin atmosphere around it. Clouds, water, rocks, mountains, and life. And one point of interest is to what extent is this the case on other planets? To what extent are things they're different from here? This machine is called an hourry. And it is a kind of mechanical device to show how the planets move. There were lots of them made a few centuries ago, not so many these days. The grass sphere in the middle is supposed to represent the sun. And if I turn this crank, you can see the planets moving. The innermost planets moving very fast. They are most planets moving extremely slowly. The fastest moving one here is Mercury. The next one is Venus. This one here is the Earth with the moon next to it. Then Mars. Jupiter with four of its twelve or seven moons shown. And over here are seven of its rings. And five of its ten or so moons shown. Beyond Saturn, except it would be too big to fit on this aurora ray, are the planets Uranus, Uranus, Neptune, and Pluto, and perhaps even some others. There's been a recent discovery of a tiny little planet out here between Saturn and Uranus. Perhaps it is a single, small planet, or perhaps it is one of a great horde of little planets, which might circle the sun. Up here, there is a horde of small objects which circles the sun between Mars and Jupiter. They use the telescope, called the astronauts. Y el cobre, ahí van los papeles. Estoy viendo el tema de la charla. Voy a encontrar todas las que veo. No nos tenemos más. Esto es previo a Cosmos, a no ir a hablar de Cosmos. Esto es un nuevo premio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm moving right down here to keep and take control of our things. When people talk about the universe and the cosmos, what's the difference? Cosmology and astronomy are related to the universe. And that we live appropriately. Do our flight business. In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is current. Or that the universe is finite but unbounded. Whatever they're talking about. Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat. And that we live appropriately enough. And that we live appropriately enough. In a flat land. A land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flat land is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles. They're all scurry about. We can go into our houses and do our flight business. Now, we have width and length but no height at all. Now, these little colors have some little height but let's imagine that these are absolutely not all in這一集s. But in case... We know was fact... ...on Edwin Abbott, knew the Burns were forever and we never even heard of it. The same way this was is... Gracias. Gracias. Bueno, I think obviously Star Wars is the thing that's most in the news, the thing that most excites the imagination and the anxieties. What do you think is going to be the result of this whole Star Wars project? If we were so foolish as to go ahead with it, I think the net result would be, after the expenditure of a million, million dollars, that we would be far less safe than we are today. The President's own technical advisors make it clear that this proposed shield after 30 years of development would be exceptionally leaky, would let through enough Soviet warheads to attack the United States, and perhaps to bring about the military as well. The Soviets can outfox the system, underfly it, overwhelm it, it is ruinously expensive, it abrogates a large number of treaties that the United States is solemnly signed, and in addition, it is likely to agree about the military war itself. If the Soviet Union . The exchange between the United States and the Soviet Union, the one-run ultimate deaths will be several billion people. And given these stark, unprecedented, feral, transactions to try to find a way out of this track that the United States and the Soviet Union have set for themselves and the limits of the government. Jewelry rigging, ruby tracking, with one another. 17, 90. This is indeed a core of material which was accreted and collected as atomic-like material, but it's now liquid, and only ice and raw. In the case of the Earth, they have very much a similar core in their interior, they just have a much less... ... 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 So I'd just like to make a few remarks to set the context of this extraordinary mosaic. The first successful interplanetary mission of the human species was the America 2 NASA spacecraft, which flew by Venus in 1962. The Voyager 2 flyby of Neptune occurred last year, that is, 1989. In those 27 years, the human species has flown close by or orbited or landed on every one of the planets in the solar system with the sole exception of the planet Pluto. We humans have completed the preliminary reconnaissance of the solar system. There's only one time in history when this happens, when for the first time humans send their artifacts and themselves off the Earth and explore their local neighborhood in space. It's our great privilege to be alive at that first moment when ignorance is converted into knowledge and speak personally. It's an extraordinary experience to participate in that preliminary reconnaissance. There are now four spacecraft. I think factors involved, but the key questions survive. Surely we should not alter the environment to the extent that we ourselves are in trouble as a result. And you might go further than that and say other animals and plants . A good example is greenhouse water, in which we are pouring huge amounts of carbon dioxide into the atmosphere. We are pouring huge amounts of carbon dioxide into the atmosphere. And that is increasing the global temperature, causing, on the time scale of the next century, a set of very serious consequences. Now, all of the major Western European industrial nations, Japan and many other countries, have set them. In 1993? Formal. Although slightly off the cuff remarks, because I'd love to have a real dialogue with this kind of thing. Set them. Space covers a lot of ground. And when we talk about some types of asteroids, or asteroids, or asteroids, or asteroids, or asteroids, that's too broad. It has to be broken down into smaller pieces. And let me try to indicate some of the aspects of the space program, that I think everyone agrees are cost effective and should continue. And then let's get into some of the more difficult and controversial issues as well. Excuse me. Do you know something like this? It separates humans from the other plants and animals. That we are the particular beneficiaries of the concern of the creator of the universe, which is more than any of the 10 million other species of plants and animals on the earth. When in fact, all of our wanted uniqueness turns out to be shared with other animals, especially with chimpanzees, our closest relatives, with whom we share 99.6% of our hereditary material. Another area of the planet from America. And you can barely see it. Here it is. A fragile, delicate, pale blue dot. And that's where we live. Every human has ever lived. You can see the vulnerability at a glance. And that gives a humbling and, I think, character-building sense of where we are. Humbling because it says that we are only one small portion of something that is economically large. Absolutely. Let me say a word about what that is. This? A raíz de la fotografía del sistema solar, escribió un libro titulado Pario Punto Azul. Esa entrevista es sobre ese libro. Y la última. Y la última. ¡Gracias! It's almost like they've been reading your book. This is from the New York Times for Friday, May 24. Americans flock science. A study finds less than half of all American adults understand that the Earth orbits the sun yearly, according to a basic science survey. Nonetheless, there's enthusiasm for research except in some fields like genetic engineering and nuclear power that are viewed with suspicion. Only about 25% of American adults get passive grades in the National Science Foundation surveyed of what people know about basic science and economics. I mean, this is singing your song in it. Well, certainly what I'm talking about in the New York Times world, my feeling entirely is that it's not that pseudoscience and superstition and the New Age so-called beliefs and fundamental zealotry or something new. They've been with us for as long as we've been human. But we live in an age based on science and technology with formal technological powers. Science and technology are propelling us forward at accelerating rates. That's right. And if we don't understand, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and some technology? Well, I think we've got the opportunity to see how evolved a scientific that made the communication of the public one of the most important things. So, in addition, not let's start with the observance. So, Ronny was doing research on scientific research. He published more than 300 articles, more than a dozen of books, of books, both of text as of textbooks and of literature. And, of fact, when he was in 1996, he was in the津 daytime in the university of Cornelok was the ambassador for science and other sciences. Of science and science planet bears de la Universidad de Cornell, murió por una forma de cáncer, de hecho ahí ya estaba a unos meses de morir, pero hemos visto cómo fue evolucionando, un parte a más fue Cosmos, que fue una serie de 13 capítulos para televisión, cuya producción tardó dos años, y para lo cual no solamente se basó en lo que ya había escrito y estudiado, investigado a lo largo de años, como astrónomo, como biólogo, sino que también se preparó para hacer una… Usted lo vio en el fragmento que presenté, en el capítulo de Terra plana, no Planilandia, eso es un barbarismo, Tierra plana es un buen español, la Tierra de los planos, un mundo de dos dimensiones, cómo su lenguaje, la forma de comunicarse era diferente. Empezamos la sesión de hoy con una pieza introductoria de un programa de televisión. Y uno de los actores que salía en ese programa de televisión era Alan Alda. ¿Quién es Alan Alda? De hecho es un video de este año, ya está también entrado en años. De un modo personal. Porque creo que es así que es como un actor y un escritor que deberían estar tan interesados en la ciencia. Pero siempre tengo que empezar con la más idóndia de lo que era la ciencia, que se trata de mezclar lo que yo era 6 años y tratar de que los explosivos pero para mí fue science pero luego, después de la escuela yo empecé a leer science adecuadamente y... yo leí todo lo que podía y yo estaba hungry por más y yo realmente empecé a tener una educación en science cuando estaba entrevistando hundreds de científicos en una televisión llamada Scientific American Frontiers y es de eso que me dio la idea que sería una buena cosa si los científicos pudieron aprender a comunicar con el mismo tipo de ease y familiaridad y comfort que lo que hicieron en el programa porque lo que había ahí era la advantage de alguien como me que era curioso y drawing it out of them en un personal en un personal way así que yo pensé que sería una buena idea para empezar el Centro de Comunicating Science y ahora aquí estamos partnering con este maravilloso instituto de Centro habla un habla ya escuchado un algo se refiere a... a esto todo el programa fue posible por los alumnos Gracias por ver el video. Welcome to Scientific American Frontiers. I'm Alan Walton. For those millions of us whose vision or hearing isn't perfect, there are glasses and hearing aids. But for those hundreds of thousands of us who are blind or profoundly deaf, devices that merely assist the eyes of ears, this aren't enough. What they need are alternative routes by which the sights and sounds of the world can enter the brain and be interpreted. In tonight's program, we'll see how the astonishing success of what are in effect artificial ears is not only changing the lives of many in the deaf community, especially the young, but is also inspiring researchers tackling the much larger challenge of artificial vision. We'll see a young girl hear her first sounds from a synthetic ear and catch up with her three years later. And we'll meet a man whose artificial retina is giving you the first glimmering of sight. That's my part. That's my part. That's my part. That's my part. That's all coming up with my tech show. Cyber Senses. Por varios años ha estado presentando este programa. Y... A raíz de... ¿Hizo esto? El doctor... ¿Hizo? El doctor deglass. El doctor David, Bírydulo enseñorSiño Malepreo, de palabra en español, El doctor de las cifra de la quinta Engríseatole se puede presentar con el obra, de seis yancesoro, y open up a channel so the real view comes out. I hope that doesn't scare you too much. We brought some scientists together for an experiment. We want to see if they can improve on the way they communicate science by playing improvisational theater games. The games are pretty rigorous and they take a while to learn. They also take a willingness to let yourself go. And the co-chair of this. The Center for Communicating Science is located at Stony Brook University and works in collaboration with Brookhaven National Laboratory and Cold Spring Harbor Laboratory. Some deep questions have been raised in our society that affect all of us. And the contribution of scientists to that discussion is vital. For example, how dangerous and how immediate a threat is climate change? How will we manage the next pandemic? Can we harness technology well enough to protect our oceans? How much regulation should government impose on stem cell research? Probably has never been more important for the public to understand science. Hello, my name is Howie Schneider and I am the Dean of the School of Journalism at Stony Brook University and the co-chair of the Center for Communicating Science, the first center in the country devoted exclusively to training current and future scientists on how to communicate more effectively with the public, the press, and public officials. And here's just one example of how important it is to communicate science clearly. A member of Congress told me about a hearing where leading scientists were testifying before a congressional panel and not one of the members of Congress could understand what the scientists were saying. They kept passing notes to one another. Do you know what they're saying? Do you know what it is? Now, these were intelligent people on both sides of the table. Why couldn't they make themselves understood to one another? This hasn't happened just once or twice. This seems to happen a lot. Communicating science with clarity can only help scientists make their work better understood by voters, by policy makers, by funders, even by researchers in other disciplines, not to mention by the scientists' own grandmothers. So how do we teach scientists and health professionals to communicate more effectively? We run a series of workshops that can be customized for individuals, educational institutions, organizations, even businesses. These activities are designed to help the participants distill and simplify their message, be more comfortable when they're communicating, but most of all, they're designed to help people connect with their intended audiences. I studied a group called diaspora, which is wild yams. And if you've ever eaten a yam, not a sweet potato, not the orange sticks that you had at Thanksgiving, but a real yam, you've eaten one of the plants that I studied. Diaspora, that's a word, you know, we're not going to learn anything useful to us if we hear the word diaspora. It's a Greek, right? Yeah, it is, literally. But we're not going to be able to use that. In fact, that will clog up our heads if we're only going to hear it once. If we're in a class, it would be important to hear it and use it in the class. But it's much more useful to us to hear the word yam. Boom, yam comes into our, even if it's a sweet potato. Nutty ham. And then that's something we can hang on to. We learn by cooking into what we already know. We teach people how to distill their message so that they can take what they do and simplify it. Not to dumb it down. We never want people to dumb down the science, but we want them to be able to explain what they do in terms that other people can understand. This is vital when communicating not only with policymakers, the general public, and the press, but also when communicating with other scientists in different disciplines. Let's hear it. Beep. Makes my mother's face palatable. I came to the University of Chicago, specifically, to the auspices of the Catholic Institute to bring the oldest center of communicating science to be able to work with science here to help them. This is something that you care about, and you care about it in a personal way. I take it. I don't want you to be working on it. So really let that come out, and even if you don't make all the points you want to make, just take a second and see if you can come up with that. If all of you can think back to when you were a baby, your favorite baby toy. Chances are, it's plastic. Make it more personal. Same idea, same idea. How would you make that more personal? If you had a baby and you... Why us? Why than you? Okay, I have a baby. And you have tons and tons of toys, and all of them are plastic. And in this plastic, a lot of times, there's a compound called ballad digesters, and these are plasticizers that make this toy into the little boulders or whatever it is that my son wants it to be. And when he sticks that boulders or that squishy toy into his mouth, these ballads can move out of that squishy toy and into his mouth. In the same way, these tablets are used to make all kinds of products that we use every day. And in the same way, they move out of that product and into us, into our toilets, our showers, and they move through the sewage system and into the main environment, and that's where I come in. Okay. I don't know what you do with French literature, which is what I study, but hey, you know, go for it. Dumb down the science. On the contrary, we're hoping these participants will find greater clarity in presenting science. Clarity and a vividness that will make their presentation stick in the listener's head. All right, so I know you like CSI. So you know how they identify people that are looking at their fingerprints, their DNA, everyone has their own unique fingerprint instead of DNA? Well, I look at the, for inner romantic compounds. Every inner romantic compound. In this game, while one player talks to another about his or her research, the players in the audience have to guess what the imaginary relationship is between the pair on stage just by listening to the way they talk. Or, but I get a bonus where I can actually figure out exactly what the economic structure is by breaking down the path of something that can do on CSI. Okay. Well, that's really cool. I mean, it's just, that it's nothing to do with French literature, which is what I study, but hey, you know, go for it. Somebody's famous. Who do they think they are? Good friends. Good friends. So who did you think he was? I was just going with one of my good buddies who knows nothing about what I do or really understands it. Yeah, yeah, yeah. And that's what you picked up? Well, I thought I hadn't seen him for a while, so he's catching me up. So I study these comb jellies, which are actually, they look like jellyfish, but they're really not. What I'm doing back in school is I actually bring water back and I bring the comb jellies back, and I run experiments with them, and I see what they're feeding. What happened to that thing? Whoa! You just broke a whole jar of jellyfish. So what I've been working on lately is trying to understand diversity of leaf form, and I've been using diaspora as a model system because diaspora, they're binding monocots, as you probably know. And I combine that data on anatomy and physiology with data on the distribution of the species in Mexico. Yeah, okay. Did you get it? What do you want? I was feeling like she would display almost like a job interview. Yeah, yeah, yeah. Yes, exactly. Right? Look how it changes the way you do it, right? It adds an extra element. This gave it some kind of intimacy, some kind of direct communication. The object, of course, is not to turn these scientists into actors, but to help them become more open and direct in their communication of science. This is something that you care about, and you care about it in a personal way. I take it, what you'll be working on. So really let them come out. And even if you don't make all the points you want to make, for instance, these scientists' presentations, take a look at these clips that were shot before we were shot and then after. We shoot the neutral atoms as a sample. The neutral atoms deposit their internal energy onto the sample, changing the sample and then allowing it again to be developed, much in the same way as photography, you expose cells and then develop it. Neutral atoms have to be, well, they can't be controlled by electric fields because they're neutral, so they actually get controlled by light. Pretty much, no, they don't interact with a lot of things because they don't have a charge. And the biggest thing we have floating around is electric fields. It's electric fields or, again, this particle field, wave-particle duality. The wave-part is typically an electric field. And so it's what we use to run our radios. It's what current runs through the wall. And so these neutral atoms don't interact with the current in the wall. So it's really nice. You can have a very, very tight control over what they do because they don't interact with everything else that's going on. The one thing that they do interact with is a specific kind of light that's tuned exactly to the atom. And what's really elegant about this neutral atom of gravity is that instead of, so with photography, the photolithography is... ¿Qué mamá? Antes y después. ¿Vale? ¿Vale? La forma en la que expresa no su nombre es corporal es su igualidad en la transfigurada mantiene la mirada al público firme de lo que está diciendo. Si, por ejemplo, ustedes, ¿quién ya está haciendo su PDI? Su servicio social o algo por el estilo. ¿Quién ya tiene idea de lo que quiere hacer o a dónde, qué le gustaría hacer? ¿Sí? Probablemente los temas que ya les gustan aunque ya quisieran entrar para hacer PDI sean temas que han estado estudiando por años. No empezaban en la universidad ayer. Y algunos ya los conozco de antes. Ya tienen algunos años en la universidad, pero no demasiados. Y cada vez se han adentrado más en los temas que realmente les interesan. Ya han indicado el laboratorio, el profesor, la profesora, la investigadora que quieren que los asesoren en su proyecto. De eso saben mucho. Y van a saber más. Y son capaces de usar ese lenguaje que describe el tema que tienen trabajar de manera eficientemente precisa. Pero el detalle es ok, se lo puedo comunicar a mi asesor, a nuestro asesor, a mi profesor, a mi compañero del laboratorio, pero se lo podría platicar a mi abuelita como estaba diciendo hace a la edad, a la edad, a la edad. Y además es el mismo tema. Si va a no ser de filosofía o epistemología de la historia, pues a lo mejor efectivamente pasa como cualquier persona que no sabe del tema que les interesa. Lo importante es eso, lograr que el mensaje sea transferido al receptor y este al procesarlo realmente lo que tenga es la misma información que ustedes me quiero o lo más parecido posible en el contexto del nivel de dominio del tema. No porque se lo practiquen una vez ya va a volver experto en lo que escucha. Pero sí debe salir de esa comunicación con un bagaje de conocimiento mucho más rico si ustedes logran hacer esa conexión que menciona la madre. y esto probablemente les ayude a ser más eficientes en conseguir un siguiente asesor, un siguiente proyecto, un siguiente trabajo. si logran enviar el mensaje y el mensaje sea procesado de manera adecuada. Por eso está muy importante la comunicación, no solamente entre los compañeros o expertos o colegas o padres del tema, si es importante es fundamental, pero cuando uno va a pedir dinero para el proyecto, pues uno tiene que convencer al otro de que lo que uno va a hacer es importante y por lo mismo es importante que se ponga el proyecto. De otra manera es que muchas gracias a algunos interesantes, iniciales, guarda con Dios José, como se decían en las películas western antiguas. Y es interesante porque a la nada el platico que desde niño era muy curioso se dedicó a la pasión de su manto profesional. Tiene no tanto cargos que sea que hay no sé es actor de teatro, de cine, de televisión, ha sido un profesor, ha sido productor, ha sido director y ha personificado varios científicos como actor. Pero además ha tenido la oportunidad de interactuar estrechamente con científicos a través de la conducción del programa de fronteras científica american. Finalmente él cuenta una anécdota de por qué se involucró tanto siendo actor estando en un ámbito completamente distinto de la ciencia. ¿Por qué nunca perdió contacto con él a muchos niños les interesa la ciencia o la tecnología? Cuando son niños desarman cosas, los rebañan a los papás por desarmar las cosas, son científicos natos, entran a la escuela, algo pasa en la escuela y finalmente se dedican a otra profesión cualquiera, otra actividad profesional, o oficio, de la ciencia y nunca más se van a interesar. En el caso de Alan Allen, camino al estudio para presentar, para la producción de, la grabación de del mar, pasaba frente a Caltech y se detenía y entraba a Caltech. Ahí sabía que había un investigador que había sido previo en Richard Feynman. Feynman, ya hablaremos después de él, muere en el 88, creo, 88, creo que se muere por cáncer. Y era tal admiración que tenía Alan Allen por Richard Feynman que le pidió a un amigo suyo, escritor, Peter Parner, que escribiera una obra sobre Richard Feynman. Se llama QED, VD, Quantum Electrodynamics. No la he podido ver, pero consigué el guión, ahí está. Una obra en dos actos, y aquí narra precisamente Alan Allen quién para él era Richard Feynman. Fue un físico muy importante del siglo XX, un gran investigador, pero además una persona con un profundo sentido social y con un gusto por comunicar la ciencia al público, que en su época había sido uno de los mejores comunicadores de la ciencia. Además, un nivel de conocimiento de sus temas a poco. Entonces, es otra forma en la cual se puede divulgar la ciencia a través del arte, de la actuación. Hay n películas sobre temas científicos, no, no estoy hablando de ciencia, sino sobre temas científicos o sobre biografías científicos. Es otra forma en la cual se puede comunicar. Y esto en hacer obras sobre quizá un tanto ficticias, pues no es la única que he podido yo encontrar. Está esta obra, que se me ha un cielo más perfecto, escrita por Daba Soben, es una obra donde puedes tener dos actos, aquí está, sí, dos partes, sobre la, basada en lo que se sabe de la vida de Cupert. Entonces, Daba Soben es escrita en otro que se llama La hija de Galería, que trata de eso sobre el fundador de la ciencia experimental, como dicen. Y es alguna forma, son formas alternas como el mismo se llama el control para poder comunicar la ciencia al público y el interactorio, o desde el interactorio de la ciencia, o sea, científicos profesionales. Más allá de la crítica conferencia, seminario, simposio, paper, quizá lo más común son los artículos de divulgación en revistas especializadas de divulgación, pero creo que debemos ir un poco más allá. Si hay quienes tienen oportunidad como Seigan de hacer una serie de televisión, el mismo Hawkins ha presentado en varias series de televisión sobre cosmología principalmente. Algunos mueren en su ámbito de experiencia. Seigan, por ejemplo, si Daba fue la idea original que hacía un tipo de programas, conducidos por un científico. Seigan se inspiró en una miniserie británica de la BBC titulada El ascenso del hombre, escrita y presentada por Jacob Pronoves matemática. Entonces, podemos hacer uso de la televisión, de la música, podemos hacer parodias, ahí está una parodia de Carlos del Centro Johnson de la NASA, una parodia del Gunn Kahn Style, pero hablando de lo que hace, cambiaron la letra y la letra lo que hace de investigación espacial, humana, médica, la gente que trabaja en el Centro Johnson, y algunos hemos hecho algunas locuras como tratar de hablar de Copérnico, Galileo, y la historia de la ciencia, haciendo el ridículo en algunos escenarios, un amigo Manolo de la Cruz y su servidor. Y vamos a terminar esta sesión con una pieza escrita por, interpretada por, cantada por, un, no solamente un rogero, sino un doctor en astrofísica, el profesor Brian May, 39, que ya es una pieza sobre un viaje, un viaje relativista.